¿Cómo es la vida de un reo detenido por pertenecer a las maras allá en El Salvador? Las condiciones de los reos son extremadamente duras, duras y frías, pero más dura y fría es la tumba donde ellos dejaron a 120 mil salvadoreños. ¿Cómo son? Ellos no tienen derecho a visitas, no tienen derecho a llamadas, no tienen derecho a ningún contacto con el exterior, no tienen una cama de metal, ni nada más, sin almohadas, sin cobijas, sin absolutamente nada. Y su comida es hacer una tortilla y frijol en la mañana, y frijol y tortilla en la noche por 45, 30, 20 años. ¿Alguna vez comen pollo? No. ¿Alguna proteína? No van a comer, fíjate que te digo, no. Porque fíjate que hasta ahorita no hemos podido darle proteína o pollo a todos los niños que estudian en la escuela. Y el día que nos alcance para darle de comer a los niños en la escuela, pollo, te vamos a dar a las madres embarazadas. Y cuando nos alcance para las mujeres embarazadas, se lo vamos a dar a la tercera edad. Y cuando nos alcance para la tercera edad, se lo vamos a dar a los policías, a los bomberos, a los soldados, a los maestros. Y cuando nos alcance para todos esos, tal vez para los animalitos de la calle. Y por último, vamos a pensar si le damos proteína a los mareros. Por eso te digo, imagínate que estemos pensando en darle comida a los mareros cuando hay tantos salvadoreños en radio y trabajadores que comen frijol y tortilla todos los días por la pobreza. Nuestra prioridad son ellos, no los mareros. Historia criminal de la Mara Salvatrucha, como pasó de pandilla callejera en Los Ángeles y El Salvador a organización terrorista en más de 40 años, lo que comenzó como una hermandad barrial de jóvenes exiliados por la guerra civil en Centroamérica, se transformó en una de las principales organizaciones delictivas del continente. La Mara Salvatrucha es una pandilla callejera formada en Los Ángeles, California, que hoy tiene presencia en Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Recientemente 13 de sus líderes fueron condenados por cargos de terrorismo. Tras una larga historia criminal, el pasado 14 de enero se oficializó la imputación de cargos por terrorismo contra 13 de sus líderes presos en El Salvador por parte de fiscales federales del Distrito Este de Nueva York. Con esto cambia radicalmente la forma en que esta pandilla es entendida por parte de las autoridades estadounidenses y eventualmente mundiales, produciendo con ello una transformación en la manera en cómo será combatida en el futuro esta y otras pandillas callejeras similares. En concreto, que la MS-13 sea considerada una organización terrorista muestra una intención de las autoridades estadounidenses de utilizar los estatutos de terrorismo para procesar a las pandillas callejeras, buscando imputar a sus miembros con penas más severas, facilitar las extradiciones a suelo norteamericano así como habilitar lugares extraordinarios para que paguen sus condenas, como prisiones militares como Guantánamo, también usar directamente sus métodos de seguimiento y vigilancia electrónica y no depender más de cooperación con agencias de otros países para tal fin. En últimas, graduar a la Mara Salvatrucha de terroristas significa una persecución más frontal y amplia contra sus miembros.